En el vídeo de hoy vamos a fusionar a Kecleon. Recuerda dejar en los comentarios tus fusiones favoritas y que tienes un índice en la descripción para ir directamente a la fusión que quieras. ¿Cómo se da consigo mismo? Oh, vaya, es simétrico. ¿Cómo se da con Venusur? Vaya, le sienta bastante bien. ¿Cómo se da con Blastoise? Bueno, le sienta bastante bien esa lengüita afuera, ¿no? ¿Cómo se da con Butterfree? ¡Uf, qué cosa tan bonita, por favor! ¿Y revertiendo la fusión? ¡Uy, casi me recuerda a Venona! ¿Cómo se da con Vidril? Bueno, oye, no está nada mal. Pues ahora vamos a revertir la fusión. ¡Uy, qué mono! ¿Y con Pidgeot? ¡Hala! ¡Qué pájaro tan majestuoso, si casi parece otra vez regional! ¿Cómo se da con Pikachu? Oye, pues le sienta muy bien el circulito rojo. ¿Y con Galvántula? Bueno, oye, pues es un bicho bastante intimidante. ¿Cómo quedará con Meganium? Bueno, está graciosete. ¿Y con Typlosion? ¡Ay, míralo qué majo! ¡Cómo se cae la lengua! Y ahora vamos a revertir la fusión. ¡Ah, qué guay este Kekleon! ¿Y con Feraligator? ¡Ay, míralo! ¡Ay, me encanta esta fusión! ¿Y con Sceptile? ¡Mira qué cara de Pidgeon! ¿Cómo será con Samperth? Bueno, oye, pues muy interesante. ¿Y revirtiendo la fusión? Bueno, es buena idea, pero no me gusta. ¿A ver con Torterra? ¡Oh, lo sabía! Sabía que tenía que haber Kekleons camuflados por aquí. ¿Cómo será con Infernape? ¡Ay, tiene fuego de colores! A ver con Banette. ¿Cómo será con Latios? Mira, oye, está muy gracioso cómo ha quedado. ¿Cómo quedará con Kyogre? Oye, pues le sienta muy bien esos colores. A ver, ¿qué tal con Rayquaza? Bueno, pues... Con una cara bastante cambiada. ¿Cómo será con Kofagrigus? ¡Oh, sólo es la sombra! ¡Me encanta la idea! A ver, ¿qué tal con Goonsicot? Pues oye, no le queda nada mal ese estilo. A ver, ¿qué tal con Dito? ¡Uy, qué mono, ¿no? Y ahora vamos a revertir la fusión. ¡Uy, qué mono! Ya sólo te falta el color Dito. ¿Cómo será con Gallet? Bueno, oye, le sienta muy bien ese estilo. A ver, ¿con Garde voy a ir? ¡Ay, mira! ¡Qué buen vestido! ¿Cómo será con Alakazam? ¡Ay, está sujetando la cuchara con la lengua! Habrá que fusionarlo con Lopuni. ¡Oh, pues oye, Mega Lopuni! ¿Tiene una esfera? ¡Ay! Es del equipo... Es de un equipo de rescate. Tiene el pañuelo. Y ahora que ya ha usado la luz 3 esfera, vamos a revertirlo. ¡Uy, qué mono! A ver, ¿qué tal con Articuno? Bueno, oye, no está nada mal. A ver, ¿con Zab 2? Bueno, oye, está gracioso. ¿Y cómo será con Vol 3? ¡Uy, pues con Fuegos Arcoiris! ¡Qué mono! A ver, ¿qué tal con Mewtwo? ¡Pues un quecleón enorme! ¡Cuidado, le toca a Miltank! ¡Cuidado! ¡Uy, qué fusión tan normalita para Miltank, ¿no? A ver, ¿qué tal con Ray Periol? Este camaleón es de Australia, como mínimo. ¿Cómo será con Skarmory? Oye, el acero no le ha sentado nada mal. Casi parece una pre-evolución. A ver, ¿qué tal con Farfetch? ¡Uy, míralo qué alegre! ¿Cómo será con Mr. Mime? Bueno, oye, los dos manejaban muy bien las cosas invisibles. ¿Cómo será con Wobbuffet? ¡Oh, qué fusión tan guay! ¡Ay, me encanta cuando son así de originales! ¿Cómo será con Zoroark? ¡Guau, oye, menuda bestia! ¿Cómo será con un Oun? ¡Ay, qué guay! Me esperaba con menos color. A verlo con Toque Kiss. ¡Qué mono, qué bien le sienta! ¿Qué tal quedará con Girafarig? ¡Oh, qué turbio saca la segunda cola por la boca! ¿Cómo será con Lucario? ¡Ay, míralo cómo saca la lengua! ¿Cómo será con Hundum? Bueno, oye, el perrito del infierno no está mal. ¿Cómo será con Gyarados? ¡Guau, qué feroz! Y ahora vamos a revertir la fusión. Bueno, oye, mira, está muy gracioso. ¿Cómo será con Agron? ¡Oh, qué fusión tan guay! Oye, es un Triceratops. ¿Cómo será con Marowak? ¡Oh, no! Veo el palo. Supongo que lo ha convertido en invisible. ¿Cómo será con Spiritomb? ¡Ay, míralo qué majo! ¡Ay, ha salido de una esfera! ¿Cómo será con Eevee? Pues oye, a Eevee le ha quedado muy bien. ¿Y revirtiendo la fusión? ¡Ay, qué mono es! A ver qué tal con Vaporeon. ¡Uy, qué majo! ¿Y cómo le quedará a Jolteon? Pues con mucho estilo. ¿Cómo quedará con Flareon? ¡Oh, una lengua así de fuego! ¡Me encanta la idea! ¿Y con Espeon cómo quedará? ¡Ay, sí! Casi se parece a la de la tienda del mundo misterioso. ¿Y con Umbreon? Pues también le queda muy bien. A ver cómo le sienta a Leafeon. Oye, también le sienta muy bien. ¡Me encantan las hojitas! A ver con Glaceon. Oye, pues muy guay, ¿no? Vaya, parece que tiene fusión con todas las Evilutions. ¡Ay, le sientan muy bien los lacitos! ¿Cómo será con Darkrai? ¡Uy, me encanta cuando le salen las melenas de colores! Y ahora vamos a revertir la fusión. Esto ya es algo más tenebroso. ¿Cómo será con Regigigas? ¡Uy, mira qué gracioso cómo es la cara! ¿Cómo será con Porygon Zeta? Bueno, pues parecido. ¿Y revirtiendo la fusión? Pero entonces está desunido o es que se han vuelto invisibles las escenas. No, esa parte está al revés, está desunido. A ver qué tal con Lanturn. ¡Oh, mira! Si tiene la linterna en la boca. A ver con Gengar qué tal. ¡Mira qué cara de malote! ¿Y revirtiendo la fusión? ¡Oh, solo se le ve la sonrisa de la tripa más iluminada! ¡Qué interesante! ¡Me encanta esta fusión! A verlo con mis Magius. ¡Ay, qué bien le queda el rollo de bruja! A ver con Hitmonlee. Oye, pues no le sienta nada mal. ¿Cómo quedará con Stilix? ¡Oh, qué! ¿Cómo se pasa de una cosa a la otra? Vale, me gusta esta idea. A verlo con Arcanine. Bueno, pues así lo tenemos. ¿Y si revertimos la fusión? Oye, pues Arcanine a dos patas en placachorito. Vale, me gusta. ¿Cómo será con Weebye? Bueno, oye, así está. ¿Cómo será con Crocodile? ¡Oh, oye! Me gusta mucho cómo le queda. Se han quedado solo con el verde. Me parece buena idea. ¿Cómo será con Weezing? ¡Oh, mira! Con las dos bolitas y con cabezas de Kecleon. ¿Cómo será con Goh? Bueno, oye, muy bien. Se ha cambiado de peinado. ¿Y con Raikou? ¡Ay, qué guay! Habrá que probarlo con Entei. ¡Oh, con Lacrim de colores! ¿Y cómo será con Suicune? ¡Oh, pues muy distinto! ¿Cómo será con Nidoqueen? Bueno, oye, no está mal. ¿Cómo será con Arya 2? Bueno, oye, ¿es extraño? ¿Cómo será con Polidod? A ver, dos lenguas tan parecidas tenían que tener una fusión. ¿Cómo será con Kyurem? Bueno, oye, menudo dinosaurio. ¿Y con Genesect? ¡Oh, mira! ¡El cañón arcoiris! ¿Y cómo será con Roserade? ¡Oh, menuda danza de flores! ¿Cómo será con Rotom? Vaya, ¿qué es eso de la cola? ¿Cómo será con Satu? ¿Qué ve en el futuro, señor? ¿Cómo será con Ambipom? ¡Oh, por un lado tiene la lengua y por el otro la cola! ¿Cómo será con Hypno? ¡Oh, qué guay! Mira, utiliza las esferas este también. ¿Y revirtiendo la fusión? ¡Oh, bueno! No me gusta Hypno, pero está guay. ¿Cómo será con Córsola? ¡Oh, qué bien le quedan los corales! ¿Y con Shackle? ¡Oh, qué majo! ¿Y cómo será con Tangraud? ¡Oh, mira! ¡Se ha liado a sí mismo! ¿Y con Rápidas? ¡Volvemos al fuego de colores! ¿A ver con Sanflora? ¡Uy, qué mono! A ver, ¿qué tal con Donphan? ¡Qué gracioso! ¿Y con Ampharos? ¡Ay, mira lo que majo! Sí, casi parece de Pokémon Exploradores. ¿Cómo será con Golurk? ¡Oh, qué buen golem! O sea, no sé a qué será referencia esto, pero me encanta. ¿Cómo será con Herodactyl? Bueno, oye, no está mal. Parece casi de juguete. ¿Y cómo será con Bastiodon? Bueno, oye, está gracioso. Y ahora con Dragonite. ¡Uy, qué gracioso! Vale, me encanta. ¿Y con Tiranitar? ¡Uy, tiene el color del Kecleón de Pokémon Mundo Misterioso! ¡Me encanta! ¿Cómo será con Salamence? Bueno, si viene con papada y todo. ¿Y con Garchomp? ¡Oh, qué guay! Vale, me gusta el estampado que le han puesto. ¿Y con Hydreigon? ¡Ah, míralo con las cabecitas pequeñas! ¿Y con Axorus? ¡Eh, me encanta esta fusión! ¿Y cómo será con Flygon? ¡Oh, oye, mira! ¡Esto sí que debería ser un dragón bicho! ¡Esto sí que debería ser un dragón bicho! ¿Y con Clefeybol? Bueno, oye, mira qué mono. ¿Cómo será con Arceus? ¡Cuidado, no imites a Dios! ¡Revierte la fusión, rápido! ¡Le hemos convertido en uno de sus profetas! ¿Y con Kangaskhan? ¡Ay, tienes un mini Kecleon en la bolsita! ¿Y cómo será con Clefky? ¡Mira, tiene llaves de colores! ¡Vamos a revertir la fusión! Kecleon te dijo que camuflarte como un llaverón no era buena idea. ¿Y con Pikumoku? ¿Eso es la cola, sus intestinos, qué es? ¿Cómo será con Ninjask? ¡Grandes tácticas dignas de un ninja! ¿Cómo será con Sedinja? ¡Oh, se le ve en paz! ¿Y con Esmirgol? Está pintando con tinta de colores invisible. ¿Alguien tiene luz morada de esa? ¡Vamos a revertir la fusión! ¡Uy, míralo! ¡Es tontito pero feliz! ¿Y cómo será con Arbok? Y ahora vamos a revertir la fusión. ¡Cuidado que no te muerdas! ¿Cómo será con Aegislash? ¡Oh, mira! Creo que te va a atacar con su lengua. ¡Oh, el escudo es una referencia a Pokémon Mundo Misterioso, al otro! ¡Me encanta! ¿Cómo será con Sudocudo? ¡Ay, qué bien se les da bloquear caminos, ¿verdad? Y ahora vamos a revertir la fusión. ¿Me lo parece a mí o es barro? ¿Cómo será con Duoblade? Soy fan de las referencias de Pokémon Mundo Misterioso. ¿Y cómo será con Dooskull? ¡Oh, qué guay!